No ven con fuego que me aparezco ahí, sí Kri, ayuda con los papeles de baño que tanto dices que pesan Eso lo voy a dar, eso lo voy a dar Pa' que vea Gracias Andrés El que mucho habla, poco hace Thank you, thank you Escucha, escucha Para llenarlo de otra cosa Ven y damos un chance Para guayarte Forgay es gratis para instalar en un orden Sí, es gratis Es gratuito El comentario de Lucido ese ¿Qué reyes le pasa? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, Negrito silenció a alguien, so No entendió No entendió Ya lo murieron Ya lo... Bueno Después me dicen qué fue porque no me acuerdo Ya lo mandaron a dormir Estás insultando Estás insultando Pregunta Estás insultando Se fue con Diosito Sí, insultado Loco Te vuelvo a repetir Yo creo que ese es Hassan Ese es Hassan ¿Verdad? Tienes perfumes Sí Muchos Es que Hassan Está picado Está picado Hassan, está aquí quieto Cabrón Ya me estás jaltando la vida Te voy a mandar a buscar Mira, no me gusté No Tampoco así Pero ya Párale Cabrón, párale Haz algo con tu vida Peace and love ¿Quién caray es ese? Ese es uno que insultaba a todo el mundo aquí Y después escribía mis TikToks Diciendo que él era bueno Aunque él es hombre de Dios De Dios Que no sabe por qué lo bloquean Y es porque... Ajá Yo sabía cómo Les digo el nombre de la cuenta ahora mismo Para que lo bloqueen después Dale Que a mí se me olvida ¿Cuántos años tienes? ¿30 años o más? Tengo 10 Yo tengo la captura de la cuenta Dale Dato Dato Tenemos hoy Cambiado No he cambiado una No sé Mi felicidad No era 21 Carlito, chico Carlito ¿Dónde? Sí, chico Se nota Que eres menor Baile otaku La luz También Tiene 32 Eres muy hermosa, gracias Buenas noches Tengo que marro Dale buenas noches Bebé Te quiero Lo más caro es que Se creen cuentas Porque se han dado un like Para toda la gente Literal No, y porque también recuerda que Yo lo bloqueé de la otra cuenta Y Hassan tiene como mil cuentas Yo creo En verdad Pero hombres Son unos picados Porque uno no le hace caso Ya rápido tienen el derecho De insultar a una mujer Pero él Supera O está Igual que No lo voy a decir Si pudiera Trabajarte Imposible olvidarlo Ok Espérate A mí me quiere más verdad Como que obvio Pero y esto Mira Encima El cabrón pica contigo Nunca fuiste su amiga Ni nada Ay Ay Como que YouTube Ay 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 Ya es tarde Vete tú Te voy a enseñar cositas Que se te van a olvidar Mira ¿Qué es eso? Canto en los locos Ay Santo Como que Mira el Joseph Dí que fue Guido Cuou舐 Cuouh 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 Trabajar silencio incómodo y father, gracias thank you me dice que va a tener más de 99 horas diablo, ese internet tuyo mira pero en vez de estar instalando Fall Guys, acuéstese a dormir señorito jovencito que pasó que no, 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 porque aquí ponen unos comentarios inesperados no entiendes fuera de lugar, de momento en un lugar incorrecto incorrecto eso nomás no pasa nada cut cart thank you ya se fue a dormir no, gracias adiós saludos a nadie, saludos búsquenme 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 a otra mira este cabrón son raritos hola hola go to the claybird app what hola si pudiera bajarte porque te quiero ver no 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 no